La noticia en estos momentos está en la central de Abasto, hace unos momentos se llevó a cabo el levantamiento de cadáver de una persona de quien hasta este momento se desconoce identidad, sin embargo fue gotrada justo en este punto por dar una referencia, digamos fue justo frente a donde se encuentra el centro de carga de gas licuado de petróleo. Se han efectuado también las diligencias correspondientes, importante también mencionar que la zona permaneció acordonada durante varios minutos mientras se trataba también de reunir todas las evidencias necesarias, personal de la Fiscalía General del Estado permaneció en el punto, así como también policía estatal quienes están encomendados a la central de Abasto, también comentar que hasta este momento se desconoce con precisión las causas del deceso, hay una versión de la que estamos esperando poder confirmarla que habla de que se trata de una persona de edad avanzada y que podría tener relación con una muerte natural, sin embargo esto no está confirmado ya que algunas personas en la zona hablan de un posible homicidio, estaremos a la espera en breve de que se pueda confirmar esta información y pues mientras tanto, así es como en estos momentos, se puede observar este punto donde se hizo el hallazgo de esta persona sin vida, también se hacía referencia que una unidad de suma habría acudido para pues confirmar el deceso de este varón, es lo único que hasta este momento se sabe. Gracias por ver el video.